Demasiada chicha para una misma noche ¿Cómo te la has hecho? Sí, hay pichos ahí Hay pichos ahí ¿Te ha picado un bicho ahí? ¡Nos vamos de excursión! ¡A ver, animales! ¡Hola, tesoretis! ¿Qué tal estáis? Bueno, últimamente siempre abro el vídeo en el mismo sitio y prácticamente a la misma hora Estoy aquí en mi rinconcito este que es maravilloso, maravilloso, maravilloso Estoy aquí, mirad, me estoy tomando un tecito que, por cierto, este lo compré el otro día de Mercadona Mirad, es este A ver si enfoca Roibos cítricos pone Roibos cítricos Está rico, riquísimo Está muy bueno, está muy muy bueno Y como ahora hace mucho calor lo que hago es hacérmelo con agua fría Como mi amiga Iris Yo tengo una amiga que siempre se hace los tés con agua fría Es verdad que no suelta tanto sabor pero ahora en verano como que te apetece más que meterte un té caliente Entonces, pues para tomarte un refresco una Coca-Cola, una Fanta, yo que sé lo que sea, con un montón de azúcar pues oye, te tomas un tecito de estos que le da sabor al agua ya no es agua solo Si eres de las que no bebe mucha agua pues esto le da sabor al agua y si te pones un par de hielos o con el agua fría pues te refresca y mucho más sano que tomarte pues un refresco Así que ahí lo dejo Bueno, os cuento Tengo a la peque durmiendo como de costumbre, ¿vale? Porque en el momento en el que ya se acuesta la siesta yo corro a coger la cámara y a empezar el vídeo porque últimamente y por las mañanas es que me pasa la mañana volando Yo no sé cómo lo hago pero me pasa la mañana volando Mira, se está moviendo ¡Aaah! Que se me despierta Es que hace mucho calor, ¿eh? Me hace mucho calor, mirad Está ahí moviéndose Mi gozo en un pozo Creo que se acabó la siesta Bueno, voy a atenderla y sigo contando A ver si se vuelve a dormir Es que a veces está así como moviéndose un montón y tal y aparentemente está despierta pero realmente está como en una pesadilla o algo y luego tal cual está así Se gira para el otro lado y sigue durmiendo Pero no, creo que ahora no es el caso Bueno, voy a ver qué le pasa y os sigo contando, ¿vale? Que tengo cositas que contaros Bueno, ya estoy aquí otra vez A ver si aguanta Es lo que os decía Se estaba ahí como moviendo y aparentemente despierta Y aparentemente despierta Pero tal cual eso Se gira para el otro lado y sigue durmiendo Es que yo creo que la pobre tiene un calor 29 grados marca el aparato este Es que hace un calor Está chopada Literalmente chopada Y es que encima ella cabezota porque no hay niña más cabezota en este mundo no sabe dormirse sin la manta Ella tiene una mantita en la cuna que desde bebé es que no se sabe dormir sin la manta O sea, da igual que sea octubre, diciembre que pleno agosto Necesita la manta O sea, necesita tenerla ahí para dormirse Entonces, claro está ahí dentro arropada así con la manta pues está chopada y yo creo que se despierta de eso del calor que tiene Bueno, os cuento cuáles son nuestros planes esta tarde Bueno, nuestros planes Ahora mismo me voy a ir a planificar la cena ¿Vale? Porque ya sabéis que a mí me gusta dejar la cena hecha o lo más hecha posible para luego tener la tarde medianamente libre porque siempre por las tardes o bien ahora vamos a la piscina o vamos al parque o damos un paseo o hacemos cosas con la niña y es como tiempo solo para ella Y por cierto perdonad si escucháis todos estos ruidos de obras que en el edificio de enfrente están haciendo obras y claro están ahí con el talado o sea con el trrrr ese y no sé si molestará mucho y si cierro la ventana me da a mí aquí un jamacuco así que lo siento en el alma pero no puedo cerrar la ventana Bueno, me voy a planificar la cena que no tengo ni idea de lo que voy a preparar la verdad es que hoy no tengo ni idea ni idea voy a mirar que tengo por la nevera y esas cosas y planificamos la cena y también planifico lo de mañana la comida de mañana bueno la comida de mañana la tengo planificada solo que organizarlo un poco porque mañana nos vamos a pasar el día en familia a no sé cómo llamarlo a un parking o no es un zoológico sino un parque de animales ¿vale? donde hay muchos animales entonces vamos a llevar a la niña porque ella adora los animales o sea le encanta cuando vamos a tiendas de animales y todo eso le encanta entonces antes de que viniese más calor y más gente porque ya empieza a venir la gente y todo eso pues hemos sido hemos decidido ir mañana si el tiempo nos deja cuidado porque se supone que señala lluvia para mañana así que no lo sé entonces hemos dicho de llevarnos la comida en plan locos total porque bueno las cosas pues están como están así que nos llevaremos la mochila con un bocadillo y eso y quiero mirar a ver si tengo pan en el congelador o quizás esta tarde me acerque al mercadona a comprar pan y a comprar cuatro tonterías para eso para llevarnos bocadillos a la peque no sé si le haré o bien le hago sándwiches o bien le hago una tortilla de patata algo que se le que le sea fácil de comérselo allí en un picnic así que eso voy a organizar todo eso y bueno seguro que va surgiendo cosas ya sabéis y nada me voy a tomar ay es que está tan rico de verdad está riquísimo riquísimo os lo recomiendo un montón de verdad si sois de tomar muchos refrescos o muchas bebidas con azúcar intentar cambiar ese hábito por agua fresquita con un té así tal cual es que le da saborcito al agua y es que no sé me encanta me encanta bueno vamos a hacer cosas venga vamos bueno voy a ver que preparo para comer o sea para cenar a ver que tenemos mmm interesante vale tengo salchicha tengo lomo empezado así que mmm no sé estoy un poco irequiza estoy un poquito irequiza a ver salchicha las salchichas se me van a poner malas si no las consumo y lomo también mira esto lo voy a con la pizza ¡ah! mierda perdón que tenía un bote de aceitunas abierto y se me ha caído todo el caldo encima de los pies bien estefanía bien vale pues mira creo que voy a hacer a ver ay cuánta cosa vale a ver venid conmigo y os cuento venid bueno esperad un segundo que fríe de esto que si no lo vamos a pisar y va a ser peor ya está mira he sacado todo esto estas son las hamburguesas estas de pollo de la niña que compré porque estaban de bajada de precio pero las voy a congelar porque al final se me van a poner malas aquí en la nevera entonces esto lo meto en el congelador luego tengo aquí tres filetitos de lomo que no sé si los usaré o los congelaré también tengo el lacón este que por cierto este lacón no sé de dónde lo podéis comprar la verdad si alguien sabe dónde se compra que me lo dejen en comentarios por favor a mí me lo trajo mi madre que lo compró pues creo que de un supermercado tipo macro o algo así es decir que no es un supermercado normal pero es buenísimo mirar 92% a ver si enfoca hay de paleta a ver que no está enfocando tiene un 92% de paleta y es que está está buenísimo buenísimo o sea le da 10.000 patadas al de Mercadona riquísimo así que creo que voy a hervir una patata y voy a hacer el lacón así con con pimentón por encima luego tengo aquí también unas salchichas que creo que voy a prepararlas para cenar haré salchichas encebolladas con cebollita y quizás también hago unos champiñones con bacon que a mí me chiflan así que manos a la obra mirad 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 como están las cebollas por dentro y ya me diréis si es que no hay derecho con lo caras que están están compradas del sábado que hice yo la compra y hoy estamos a miércoles o sea que no es que se me hayan estropeado a mí en casa sino que ya las he comprado así mirad como están por dentro es que es es asqueroso o sea si te las regalasen o estuvieran a 30 céntimos el kilo pero que me costaron no me acuerdo pero que no están nada baratas me parece indignante bueno aunque el centro estaba todo malo lo que hice fue quitarle toda esa parte que estaba mala y aprovechar el resto de cebolla porque era una cebolla bastante grande entonces pues daba lástima desecharla entera en otras ocasiones pues la cebolla es muy pequeña entonces no te vale la pena estar cogiendo un trocito sí un trocito no pero aquí ya habéis visto que era muy grande vamos lo que estoy haciendo es cortarla a tiras o a láminas lo más finito posible porque vamos a sofreírla a fuego lento para que quede como caramelizada cojo una sartén y pongo a calentar un poquito de aceite de oliva una vez que esté el aceite caliente pongo la cebolla que hemos cortado así a tiras o a láminas le añado un poquito de sal para que vaya soltando todo el jugo y la dejo ahí cocinándose a fuego lento mientras tanto voy a preparar la salchicha bueno preparar simplemente cortarlas a trocitos pequeñitos mientras se va cocinando la cebolla voy a pelar también estas patatas una de ellas la más pequeña la usaré para hacerle una tortilla de patata a la niña y la más grande la voy a hervir para hacer el lacón a la gallega con una base de patata hay quienes no le gusta ponerle esa base de patata a mí es que como me chifla la patata es que me gusta en todos los platos y de cualquier manera a mí sí que me gusta ponerle eso una base debajo del lacón una base de patata bueno ahí le he quitado un trocito que también estaba como malucho de la patata y la voy a cortar en bueno esta parte la estoy cortando para la tortilla pero la patata que voy a hervir la voy a cortar en dos o tres trozos más que nada para que se hierva antes no por otra cosa listo lo ponemos a calentar con un poquito de sal y le pongo la tapa para que se haga antes y ya está voy a cortarle un poquito de cebolla para la tortilla a mí me gusta a la tortilla de patata añadirle cebolla porque a mi parecer pues la deja como más jugosa y a mí me gusta o sea la patata la tortilla de patata para mí siempre 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 con cebolla dejarme en comentarios si eres de tortilla de patata con o sin cebolla bueno esto ya lo tenemos ya veis que la cebolla ya está pues bastante sofrita como caramelizada entonces es momento de añadirle las salchichas que hemos cortado y voy a dejarlas ahí que se vayan sofriendo una vez que ya las tengo más o menos sofritas que ya veis que no están al 100% cocinadas pero sí que están sofritas entonces le añado un poquito bueno un poquito no bastante tenía como medio brick aproximadamente de vino blanco bueno veis que se ha evaporado prácticamente todo el líquido del vino pues yo ya en este punto ya lo apago por aquí tengo la patata hirviéndose y bueno esto es lo de la tortilla de patata de la niña que le voy a preparar para mañana que para no tener todos los fuegos enchufados pues cuando termine una de las dos cosas ya pongo la sartén con esto y aquí os había dicho que iba a hacer unos champiñones con bacon pero voy a cambiar voy a cambiar de menú porque he pensado salchichas lacón y encima bacon es como demasiada chicha para una misma noche demasiado entonces voy a hacer la salchicha el lacón y voy a hacer un poco de verdura o sea para usar los champiñones no todos algunos porque solo como champiñón yo y pimiento rojo o algo no sé ahora veré qué verduras tengo así como modo guarnición pero sin el bacon y el bacon lo reservo para no sé si mañana o pasado para cuando tenga un ratito porque quiero hacer quichet de bacon y verduras buenísimo ya tenemos las salchichas listas ya veis que no apenas tienen caldo o sea que todo el vino ya se ha evaporado por completo así que voy a reservarlas en un plato porque voy a necesitar esta misma sartén para seguir cocinando así que las pongo en un plato las reservo también tengo la patata lista así que la retiro del fuego y en su lugar pongo una sartén con un poquito de aceite de oliva porque vamos a sofreír la patata y la cebolla para la tortilla de la niña mientras tanto voy a hacer también lo que os lo que os he dicho antes una guarnición con verduras y tenía por la nevera pimiento rojo así que lo voy a cortar así a tiras y también tengo los pimientos estos creo que se llaman pimientos semipicantes creo vamos es que iba a decir que son como los padrones pero es que no se parecen a los padrones ni de lejos realmente no están muy buenos los tenía ahí pues los voy a usar pero no son para echar cohetes luego también tengo aquí unos los champiñones que como os he dicho voy a usar solo 4 o 5 porque solo como yo champiñones tanto a Juan como a la niña no le gustan así que con 4 o 5 tengo bastante ya tengo las verduras cortadas y listas así que voy a escurrir la patata importante no la dejéis dentro del agua porque si no se queda como que chupa el agua se deshace y es un desastre o sea en el momento que esté lista la ponéis en el escurridor y voy a aprovechar la sartén esta donde he hecho las salchichas para sofreír las verduras primero añado el pimiento rojo y los otros pimientos y cuando estén un poquito sofritos ya le añado el champiñón porque el champiñón se hace en nada vuelta y vuelta bato los huevos y le voy a hacer la tortilla a la niña porque ya tenemos la patata y la cebolla listas aquí veis que aprovecho también la misma sartén con la que he sofrito la patata y la cebolla para no tener que ensuciar tropecientas mil sartenes y tropecientas mil cosas y bueno para darle la vuelta yo uso un plato porque yo no tengo la maña de darle la vuelta así por el aire entonces me apaño mejor con el plato contadme vosotras si lo hacéis así o lo hacéis en el aire mirad que pintaza tiene eso por favor se me hace la boca agua solo de verlo y eso pues lo he dicho para acompañar las salchichas que hemos preparado de guarnición y por aquí tengo la tortilla de la peque para mañana cocinándose y mirar a quien tengo ya por aquí que se ha despertado de la siesta mira ¿qué te ha pasado ahí en la ceja? no se te entiende con el chupete ¿qué dices? ¿tienes chupa? ¿y cómo te la has hecho? ¿te ha picado un bicho ahí? sí no le ha picado ningún bicho si te has acostado de la siesta bien y te has levantado así yo creo que te has arañado ¿no? ¿no crees que será un arañazo? sí o te estabas peleando con alguien en los sueños y ¡pum! te has pegado un golpe ¿sí? sí yo amo a mamá tú has llamado a mamá y mamá ha ido corriendo bueno solo me queda por hacer el lacón que eso ya es rápido esta noche lo hago y hervirle un poquito de brócoli para la nena para cenar porque ella esas verduras no se las va a comer así que bueno estoy bastante satisfecha de todo lo que me ha dado tiempo en esta horita más o menos sí, has estado una horita más o menos durmiendo ahora vamos a merendar y a ver ¿qué hacemos esta tarde? ¿tú qué quieres hacer? quítate el chupete no se te entiende jugar un poco más jugar un poco más ¿dónde? en la calle para a mimi ¿dónde? no he entendido eso hay cosas que yo tampoco entiendo no os preocupéis bueno vamos a merendar y ya lo vamos viendo y mientras la nena está merendando viendo los dibus pues voy a aprovechar yo y dejo hecho también la cona a la gallega que aunque se hace enseguida que lo podría haber hecho en el momento en el que vamos a cenar pero bueno como tenía aquí unos minutitos ya sabéis que a mí todo lo que me pueda dejar hecho pues eso eso que me ahorro y nada esto no tiene mayor misterio le ponemos una base de patata por encima la con por encima pimentón de la vera a mí me gusta cargarlo bien 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 de pimentón de la vera bueno se me ha olvidado decir que por encima de la patata le añado también un poquito de sal gorda y aceite de oliva a ver chicas mientras estoy grabando como se acaba de publicar un vídeo ahora que para vosotros es ayer para mí es ahora bueno un par de chicas me han hecho un par de preguntas que voy a aprovechar este vídeo para mostraros porque aunque les conteste a ellas en el comentario pero por si alguien más tiene la duda vale una de las preguntas es una chica me ha preguntado que si tengo las la cenefa esta de la cocina pintada a ver aquí lo podréis ver mejor aquí vale y sí sí nosotros la pintamos hace ya año y medio dos años una cosa así pero no lo tengo grabado en el canal porque bueno cuando se hizo pues no se grabó lo pintó mi marido y tal y no sé eso que lo haces en el momento y no lo grabas pero sí que está pintada es verdad que está un poco mal pintada que la hicimos un poquito mal porque no tuvimos mucha paciencia en recortar bien las juntas y tal o sea se debería de hacer mejor pero en cuanto a la pintura no me ha saltado o sea y lleva ya yo os digo año y medio dos años para que la peque creo que está ¿estás bien? sí bueno que la pintura no ha saltado y yo limpio la cocina limpio todo ya me habéis visto en mis vídeos de limpieza y no no me ha saltado mirad ¿veis? no está muy bien pintado no veis y que bueno no está muy 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 bien recortado pero lo que es la pintura no ha saltado y la otra pregunta que me está haciendo otra chica es que si por favor puedo mostrar cómo limpio la mopa vale mirad justo la tengo aquí y la tengo sucia porque la he pasado esta mañana y la he dejado ahí en plan para limpiarla así que voy a aprovechar y os enseño cómo la limpio yo vale yo la limpio con lejía de esta de lavadora con esta de aquí del mercadona a ver dónde estás con esta vale entonces lo que hago es poner en un barreño o en donde sea agua y un poquito de lejía de esta que no salpica y meto la mopa dentro la limpio bien incluso la dejo ahí un ratito luego la repaso muy bien con agua y listo la dejo secar y a utilizar otra vez así que justo como lo tengo que hacer vamos a limpio y lo dicho ahora lo dejo ahí unos minutitos que haga efecto la lejía luego lo repaso con agua lo tiendo y ya está a mí personalmente no me gusta lavarlo en la lavadora porque no no lavar esas cosas donde yo lavo mi ropa y la ropa de la niña y tal no por mucho que desinfecte la lavadora o que haga un lavado de 60 grados y todo no yo en eso soy muy reacia las cosas de los trapos de limpieza y todas esas cosas siempre siempre las lavo a mano no me gusta meterlas en la lavadora pero bueno eso ya cada cual eso soy yo y mis manías bueno voy a lavar todo lo que he ensuciado de la cocina y ya sí que sí son las 6 y media nos vestimos visto a la peque y nos vamos vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer? A quitar patos esto y esto Sí, ¿por qué hay que quitarse todo eso? ¡Venga, ahora! Porque nos vamos a bañar Con esa bañera no, esa ya está limpia Esa es para guardarla Acabamos de llegar del parque, así que vamos a darnos un bañito ¿Verdad? Estamos sucias, sucias Porque has jugado con las piedras y todo Esa no cabe ahí, esa es de cuando eras un bebé pequeñito, pequeñito Nos vamos a bañar Y a cenar Te hay que acostarse pronto, hoy ¿Vale? ¿Tú sabes por qué? Bien, que te lo voy a contar Porque mañana nos vamos de excursión A ver animales Sí Sí Y vamos a tener que madrugar un poquito Más de lo normal, así que Hoy tienes que dormir pronto, ¿vale? A cenar y a dormir Me he dejado a papá Terminando con el baño de Eva Que, bueno, en realidad ya ha acabado Solo que está dentro del agua, pues jugando un ratito y tal Y yo voy a aprovechar para, mientras se caliente la cena Voy a prepararme todo lo que me tengo que llevar mañana Y así ya una cosa menos Me voy a preparar tanto la ropa que voy a ponerle a la niña Como toda la ropa que me tengo que llevar Más todas las cosas que me tengo que llevar Voy a prepararlo Y... Y ya es Creo que ya está Solo me quedaría hacer los bocadillos La comida de Eva O sea, llevarme Poner la tortilla en un táper Y hacerle un sándwich o algo así Y... Creo que ya está Yo creo que con eso ya comemos Y, bueno, los bocadillos los voy a hacer De jamón serrano y queso Básico Pero es que ya empieza a hacer mucho calor Y... No me atrevo a llevarme cosas así Como más de caliente Bocadillos calientes y tal No, no Prefiero que sea algo básico Y nosotros el jamón serrano Con el queso nos encanta Así que... Seguramente los haga esta noche Y los dejo ya hechos Porque... O no O quizás los hago mañana por la mañana No lo sé No lo sé Pero es que... Si no... Si dejo cosas para mañana por la mañana Llegamos tarde Porque se me va el tiempo volando Y llegamos tarde Así que prefiero dejar lo máximo posible Todo hecho ya esta noche Y preparado para que mañana sea Levantarse Desayunar Vestirnos Y salir Y así a poder aprovechar al máximo el día Porque si no... Un desastre Bueno, yo no sé si os he dicho alguna vez Mi problema con las indecisiones Que soy extremadamente indefisa Pues con la ropa de la niña El que ponerle no... No voy mucho mejor He sacado estos tres looks Que no sé No sé cuál le pondré Uno se lo pondré Los otros dos me los llevaré Este es de tirantes Porque es que yo creo que va a hacer mucho calor Este es de tirantes Con una camiseta así muy... Muy fresquita Y un pantalón De estos... El que le compré en el Lidl Que es como de pantaloneta de... De bañador Entonces con eso irá muy fresquita Luego te he sacado también este otro Que es el conjunto de la camiseta No llega a ser de manga corta Es como una manga muy cortita También creo que será fresquita Y este es del Carrefour creo Creo recordar Sí, Tex Que va a juego con el pantalón Y luego este otro Que también me chifla Me encanta Con la camiseta y con los flecos Que es muy... Me encanta Y con el pantalón Que el pantalón este Con los flamencos Y los volantes de aquí abajo Bueno, me vuelve loca Así que no sé... No sé cuál de los tres le pondré Pero vamos Que mañana Según el día que salga Ya elijo Cuál le pongo Y los otros dos Pues me los llevo de recambio Bueno, importantísimo también La gorra Y por supuesto La crema solar del 50 Porque la que va a estar cayendo allí Aquí tengo la mochila Donde voy metiendo pues Las mascarillas Eso de ropa interior suya Para recambio Y según me voy acordando De las cosas Las voy metiendo directamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que no es muy cómodo, y esta es mucho más grande, porque claro, luego he pensado, no tiene sentido dejar el agua en el coche, nos tendremos que llevar el agua detrás, porque si nos entra sed, pues nos entra en el momento, entonces necesitaba, he cogido esta más grande para poner ahí la botella de agua, y nada, y ya está, ahora sí, nos vamos a cenar, y no sé si me queda algo por hacer, la verdad, pero bueno, lo vamos viendo. Gracias por ver el video. Bueno, y qué me decís de esta cenita gourmet, ahí el pan recién tostadito, porque lo tenía en el congelador, la con, ¿cómo se dice?, a la gallega, sí, con pimentón, pero se llama a la gallega, las salchichas que hemos preparado antes en cebolladas, por aquí la verdurita, y por aquí tenemos a la princesita, hola princesita, ¿qué te acabas de duchar? Mira el pelo mojadito y todo, qué guay, huele a verano ya, esto es... Todo, te has bañado todo, pero por qué miras al otro lado, si estamos aquí... ¿Tú qué tienes para cenar? Mira, la peque tiene, la patata hervida y el lacón, que se lo he separado para no ponerle pimentón, un poquito de arroz blanco, que tenía en la nevera, y ahora pondremos un poquito de salchicha, ¿verdad? Aunque a ella sí, con el arroz blanco así, le encanta, ¿verdad? A que te encanta el arroz así, tal cual, con un poquito de aceite, ¿sí? ¿Nos despedimos, chiqui, o estás demasiado ocupada? Nos despedimos, pero tú me entras para adentro, ¿eh? No hay que perder tiempo, di que sí. Bueno, di, espero que os haya gustado, que os haya... ¡Dame tu pez! ¡Que os haya entretenido! ¡Mmm! ¡Qué bien hueles! ¡Hueles muy bien! ¡A crema! ¡A nenuco! Esperamos que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido, de ser así no olvides de regalarnos un like, de suscríbete y mua, 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 mua. ¡Mandamos un millón de besos! ¡Nos vemos pronto en un próximo vídeo! ¡Chao! Ahora, ahora, tapa, ahora, 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 tápalo.